Hola muy buenas a todos, viciosos y viciosas, soy Shini y aquí venimos con el unboxing de la caja de suscripción mensual Zbox del mes de febrero. El tema de este mes de febrero es super heroínas. Si queréis saber cómo conseguir esta caja, cómo se hacen los pagos, etc, etc, os lo dejaré todo en la descripción. Y dicho esto, vamos a abrirla, vamos a ver, abrimos por aquí. Vale, lo primero que nos encontramos es una camiseta, que vamos a ver de qué es. ¡Uh! ¡Mirad! Esta camiseta son las piernas de Wonder Woman con su lazo mágico y su espada de espaldas mirando hacia los tanques contra los soldados. Los soldados. Es de color negra y es exclusiva de Zbox. Muy chula, la verdad, muy chula. Así, toda negra, con los colores rojos y como si fuera fuego característicos. Muy guay, muy guay. El segundo objeto es una latita que pone Lil DC Comics Bombshells. Parece ser que, mira, sí, como pone aquí detrás, son muñecas de vinilo, o sea, bueno, muñequitos, figuritas de vinilo, de las super heroínas, pero todas las superhéroes, pero en chica. Podemos ver a Wonder Woman, la primera, Catwoman, Harley Quinn, Poison Eevee, Black Canary, Bad Woman. Luego aquí tenemos a la chica Flash, o sea, Flash, pero que es el vestido de chica. Katana, Hawkegill, que es ojo de halcón, que también es chico, pero aquí es con el traje para la chica. Mera, que es como si fuera, podemos decir, Aquaman, y estas dos, que son secretas. Pues vamos a ver la latita. Vamos a ver... ¿Qué personaje nos sale? Como podéis ver, aquí detrás de la lata, te pone que es original de DC Comics y de Warner Bros. Vamos a abrirlo... ¡Uh! ¡Que nos ha tocado Wonder Woman, chavales! A ver... ¡Sí! ¡Mirad qué pasada! ¡Es súper chula! ¡Mira! ¡Ja, ja! ¡Muy guay! Wonder Woman, así, súper bien arreglada, en pose, con sus patalones culets, enseñando su... tetas características, ahí lo tenéis, con su lazo, y lo único que le falta son, pues, la espada y el escudo. Pero bueno, está muy, muy chula. ¡Otra figurita que va para la vitrina! Vale, quitamos todo esto. Vemos qué más hay en la caja. Esto, que parece una bandera... de estas, para colgar en la habitación... de la Catwoman. Vamos a abrirla... quitamos los plásticos, los ponemos en el suelo... y vamos a ver la banderita esta de adorno. Esto es para colgar en... en la habitación, así, queda súper guay. ¡Uh! ¡Mirad qué chula! Es Catwoman, con su gatito negro, y con la joya... la primera joya que robó, que es la que le hizo como la ladrona más famosa. Y aquí su nombre. Una bandera muy chula, mirad. Está muy guay. Y... ¿Qué más hay? Vamos a ver... ¡Uh! ¡Tenemos un cómic de Capitana Marvel! ¡Mirad! ¡Es de Marvel! Toda color... en inglés, sobre todo. Estos cómics siempre son en inglés, porque vienen de Estados Unidos. Es el número uno. La edición variante. Seguramente que es una portada especial, solo para esta caja. Y nada, muy chulo, la verdad. Muy chulo. Vamos a ver qué más hay. Y por último... el librito, donde nos pone, pues... lo típico. Todo lo que viene en la caja y... lo que saldrá... A ver si ponen lo que saldrá en la siguiente caja. Así que vamos a mirar... Aquí tenemos... una foto de... la Catwoman, de la peli... de Dark Knight Rises. Aquí nos ponen lo que había en la caja anterior. Nos ponen Wonder Woman, porque este año estrenarán la película. Aquí la historia de las super heroínas y chicas. Todos los cambios de Wonder Woman... todos los cambios de Wonder Woman... desde... bueno, el 75 aniversario, desde que salió... 1950... hasta... hasta ahora. La más moderna, que es del último cómic, que me parece que se llama... DC... reviews o algo así. Aquí tenemos a la mujer Thor. Nueva de 2016, pone aquí. Aquí nos explican... por qué el dibujo de la... de la camiseta. Una entrevista. A color. ¿Qué más hay? Super heroínas oscuras. Aquí tenemos a Dattler. Luego aquí a... Squirrel Girl, la chica... la chica ardilla. Vic Barda. Vamos a ir por aquí. Esta que es... Miss Marvel. Thor. La nueva Iron Man. Ya tenemos aquí, que es una estudiante de universidad... que, porque es muy inteligente, se acaba copiando el traje de Iron Man. La nueva Iron Man, vamos. La camiseta que hay en la... en la caja. Aquí nos lo pone que... simple... solo nos iba a salir... Wonder Woman. Porque como la caja... va sobre todo de ella, pues... por eso nos ha salido Wonder Woman. En lo de los muñequitos. Y aquí nos explican... Bueno, nos hacen como una comparativa de quién... que hicieron como una encuesta de quién ganaría... si lucharan Spider-Wen y Squirrel Girl. O sea, Spider... Spider-Chica y... la chica ardilla. Y bueno, y aquí la votación es de... quién ganaría y tal. Y aquí, pues propaganda. Aquí nos pone que en la próxima caja... será... el tema Anarchy. Pero... como antes de que salga... para que te la envíen... en dentro de la web de... Zabibi.es... tú puedes... dentro de Zabibi.es... está la sección Zbox... que son las Zbox estas... puedes escoger... una vez que estás suscrito... si quieres recibir las cajas o no al mes... pues seguramente que... como no me gusta el tema... que siempre sale un poco antes de que... empiecen a enviar las cajas... pues tú puedes mirarlo... y si quieres le dices que no a la caja... o que sí. Y como veis aquí... lo que os he dicho es... el número 24... y está en febrero... febrero... bueno, no... enfoca la de esto... pero pone febrero 2017. Y aquí tenemos esta caja... vamos a ponerlo todo... para que lo veamos... aquí... tenemos la figurita con su lata... el cómic de Capitana Marvel... el librito... de explicación de por qué esta caja... y de lo que pasará en la siguiente... la banderita... de Catwoman... clásica... y... la camiseta... y aquí la tenéis... pues nada más... nos vemos en otro vídeo... si os ha gustado... dadle a like... suscribiros... dejar todos los comentarios que queráis... ir a mi Facebook y a mi Twitter... y nos vemos... en el próximo vídeo... ¡Adiós! Adiós.